Cinco minutos faltan para las nueve de la mañana, es momento de darle la bienvenida al economista, al director ejecutivo de Ceres, Ignacio Mungo, se los contamos más temprano, ha presentado su nuevo libro, La construcción de la esperanza. Bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Un gusto recibirte. Bueno, aquí planteás reflexiones, datos sobre los desafíos que tiene Uruguay para su crecimiento o su desarrollo como nación en el rol que tenemos en la región y en el mundo, temas que hemos abordado numerosas veces aquí en este programa. Pero lo engancho, esto antes de meternos de lleno en el libro, con cuestiones de la coyuntura actual, que están vinculados también a esa estrategia que Uruguay pretende seguir y que tiene que ver con anuncios que va a hacer el presidente próximo 2 de marzo de rebajas impositivas, del IAS, también del IRPF, y que ya tiene cuestionamientos desde el sector estrictamente técnico. ¿Qué valoración tiene Mungo sobre esto? Bueno, lo primero, que es bueno para la democracia que hayan promesas que se cumplan. O sea, más allá de los aspectos puramente técnicos que se pueden discutir y vamos a profundizar ahora, un primer comentario es una promesa de campaña que el gobierno va a cumplir a partir del próximo anuncio. Eso es una valoración positiva para empezar. Después del punto de vista de los detalles técnicos de la propuesta de la rebaja de impuestos, creo que hay que esperar a ver los detalles, porque hay un anuncio muy general que se va a profundizar el 2 de marzo y en la conferencia de prensa posterior que se va a hacer con la ministra de Economía y vamos a saber ahí, bueno, exactamente qué implica esta rebaja de impuestos. Desde mi punto de vista, como comentario general, yo creo que es bueno que se haga un esfuerzo para bajar la carga tributaria del país. O sea, hay una carga de impuestos grande en nuestro país que condiciona la vida de las personas y la inversión. Entonces, yo saludo el esfuerzo, creo que es bueno, creo que hay que hacerlo. Obviamente, como todo, en economía y en la vida la sábana siempre es corta, ¿no? O sea, cuando uno saca de un lado, los pies te quedan afuera de la cabeza. Pero, independientemente, creo que hay que asumir determinados riesgos fiscales que pueden existir en pos de generar condiciones para que mejore el poder adquisitivo de algunos segmentos de la población que puedan generar inversiones, decisiones económicas que puedan, a través del funcionamiento de la economía, y no automático, pero sí dentro de unos meses, el año que viene, generar mayores condiciones de crecimiento. Eso es lo que hay que pensar. Esto no es un impacto automático. Para mí es un error hacer las cuentas de cuánto se va a perder de recaudación mañana cuando es impuesto el que sea, que no sabemos cuáles son, se deje de recaudar. Sino hay que pensar más en un impacto agregado en toda la economía con los encadenamientos que se dan en la producción y la inversión y ver cómo después, el año que viene, se refleja eso en la recaudación de otros impuestos que capaz que no se ven afectados. Por lo tanto, no hay que hacer... Habrá como un abanico de opciones, ¿no? ¿Puede haber recarga de otro tipo de impuestos al disminuir la carga fiscal para algunos? La verdad que no sabemos... Porque las críticas van en lo que después se traduce en inversión, ¿no? Pública. O sea, hay críticas por todos lados, tanto de la oposición como de economistas, colegas. Hay críticas que vienen de gente muy sólida, muy técnica, incluso del Consejo Asesor en Economía, que es esta suerte de Gatch, ¿no? Sí, o sea, hay críticas muy generales porque no se saben los detalles, ¿no? Hay que esperar, repito, a que la semana que viene sepamos bien cuál es la propuesta. Mi posición, antes de saberla, es mirar con simpatía este esfuerzo. Creo que es bueno. La primera historia le va a decir, bueno, esta rebaja viene después de que se subieron otros impuestos, como por ejemplo cuando hubo los cambios en los descuentos de IVA, ¿no? Sí, y también se puede decir que esto en el fondo va a terminar, como también dijo el exministro Astori, que esto va a terminar repercutiendo en menores inversiones en educación y en salud. O sea, todo está sobre la mesa. Hay un punto de partida que para mí es lo que hay que empezar a mirar. La carga impositiva en Uruguay es alta. Es alta y eso conspira contra inversión y contra que las personas se puedan instalar a vivir en Uruguay y puedan tener un nivel de vida mejor. ¿Se puede bajar la carga impositiva y los ingresos del país en esa materia sin afectar el sostén social del Estado? Y lo digo también con una mirada de que muchas voces que pedían, porque esto es un reconocimiento casi unánime, ¿no? Que tenemos una gran carga tributaria. Pero recuerdo de la efervescencia de bajar los costos del Estado, etc. Pues después vino la pandemia y hasta los que pedían bajar los costos del Estado se beneficiaron de ese sostén que dio de un Estado fuerte, un Estado presente, ¿no? ¿Se puede Uruguay con su matriz, con su ideología general, más allá de cuestiones políticas, ¿puede bajar, o sea, cambiar esa ecuación, ese planteo? En titulares no, pero en detalles sí. O sea, no es cuestión de decir todo el gasto no es igual. Cada rubro hay que analizar en detalle. O sea, creo que hay márgenes dentro de toda la matriz de gastos para analizar. Obviamente nadie está pensando en gastos sociales o gastos en educación o gastos con inversiones de futuro relevantes como la primera infancia que es lo más relevante que uno puede invertir. Eso es a lo que no se podría dejar de invertir. No, pero ha habido un aumento importante de la inversión en primera infancia. Mides ha mejorado mucho en sus programas en este periodo y eso lo tenemos estudiado. Entonces hay que, más que tirar sobre la mesa ideas que no están basadas en la realidad, sino a veces en preconceptos, creo que es importante poner todos los números sobre la mesa y ser honestos intelectualmente. Nosotros lo dijimos en el 2019, antes del gobierno, que era necesario hacer un esfuerzo para bajar impuestos. O sea, más allá de la promesa, que fue una promesa de campaña, nosotros profesionalmente dijimos que creíamos que había que hacerlo. Llega el momento, obviamente está bien que se discuta, pero creo que hay que hacer el esfuerzo porque los beneficios pueden ser mayores que los costos en la medida que se haga correctamente. Las perspectivas a corto y mediano plazo, como son para nuestro país, con la situación del dólar, con la situación de inversión pública, también con algunos salarios y los anuncios que hizo el Ministerio de Trabajo, que hay algunos que todavía se ven rezagados, no han llegado a tener una recuperación. Ese panorama más global, la sequía, bueno, hay como muchos temas coyunturales que hacen a las perspectivas. Es un año que empezó complicado, ¿no? Empezó complicado. Un comentario que me quedó colgado de la parte fiscal, que es importantísimo, ahora vuelvo a eso. La reforma de la seguridad social. O sea, no es lo mismo hablar de esta baja de impuestos si no se aprueba la reforma en diputados, que es lo que falta, que si se aprueba. Creo que si no se aprueba, sí estamos hablando de un riesgo fiscal muy alto. Si se aprueba, creo que tenemos en el largo plazo cierto aire para poder hacer este proceso. Por lo tanto, hay que mirar el paquete completo. Que se apruebe la reforma de la seguridad social en diputados y, por lo tanto, que quede la ley aprobada, es clave para que estos anuncios sean consistentes desde el punto de vista económico. Esa aclaración me parece que es importante porque no son temas diferentes, por más que parezcan. Después, el año es un año complicado. Empezó muy mal con la sequía. La seca es un gran problema. La verdad que es muy difícil prever cuándo se puede solucionar. El gobierno está haciendo esfuerzos y muchas áreas para apoyar al sector productivo. Hemos tenido una temporada turística mucho mejor de lo pensado. Eso es la buena noticia. Nadie pensaba meses atrás que íbamos a tener este ingreso de extranjeros. No récord histórico, pero mucho más que la prepandemia. Y también sorprendió el turismo interno. O sea, hemos tenido un desarrollo de turismo interno mucho mayor a la prepandemia y eso, ojalá, sea un sostén permanente para el desarrollo del sector en Uruguay. El dato que falta es la inversión que hayan hecho los extranjeros, sobre todo. ¿Cuánto se dejó de divisas? Está bien, pero ya solo el hecho, cuando uno compara el número de sus ingresos, es bastante más grande que lo que... El ingreso de personas es más grande que lo que estaban y el turismo interno es más grande también que lo que estaban. Por lo tanto, ahí se puede decir que empezó bien el año desde el punto de vista turístico, mal desde el punto de vista de la sequía. Y bueno, y está el partido por jugarse. ¿El partido en donde se juega? Bueno, parte se juega a nivel internacional. Eso siempre hay que tenerlo claro. Lo que va a pasar en Uruguay no es una burbuja que resolvemos nosotros. Tú lo marcás, ¿no? En tu trabajo la importancia de crecer y generar acuerdos. Se ha conversado, pero no se han concretado, por lo menos en lo que va de este periodo de gobierno, acuerdos que eran también marcados como claves al inicio del periodo. Sí, lo que ha hecho mucho este gobierno es enfatizar la importancia de la apertura del país, de la flexibilización del Mercosur. Lamentablemente, en hechos concretos, todavía no tenemos. Hay que tener claro que no es fácil tampoco, porque es como el tango que se baila de a dos. Uno puede querer hacer un acuerdo, pero la otra parte... Bueno, eso era lo que se le criticaba la postura del presidente, cuando tuvo ese discurso un poco ahí sacudido con respecto al Mercosur. Parece ser que ahora se suavizó el tema como otro camino para ver si se logra otro tipo de acuerdo. Yo creo que para este año lo que tenemos que mirar con expectativa a nivel de inserción internacional es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que fue contundente Lula cuando estuvo acá, lo puso como prioridad absoluta del Mercosur. Creo que estuvo bien, porque ahí hay un documento ya acordado que podrá tener algún matiz, detalle para cambiar, pero que el grueso está, se presentó en 2019, se aprobó por los gobiernos en 2019, era muy bueno, es muy bueno para el Uruguay, para el Mercosur y para la Unión Europea. Ahora está de vuelta sobre la mesa por la guerra en Ucrania, donde Europa se dio cuenta que no podía depender en materia energética y alimenticia de todo el este europeo. Eso puso de vuelta sobre la mesa del acuerdo, ojalá que en el segundo semestre se apruebe. Hay posibilidades en la medida que España asuma la presidencia del Consejo Europeo y se propuso ya como objetivo que saque este acuerdo. Eso para Uruguay puede ser bueno. ¿Es más factible que se dé primero el acuerdo Mercosur-Unión Europea que el TLC con China y nuestro país? Bueno, Lula fue contundente en decir concentrémonos en sacar primero este acuerdo que está avanzado y después vemos qué hacemos con China. Me parece muy razonable esa propuesta, que de hecho lo habíamos dicho nosotros también a lo largo de todo el año pasado, porque se ha vuelto muy complejo cualquier relación que uno pueda tener con China. Veamos lo que está pasando en estos días, en estas horas en la guerra. La posición de China es un misterio. Un día dice una cosa, otro día dice una cosa, dice que Neutrath ayer en las Naciones Unidas no votó en contra de la invasión, se mantuvo Neutrath. Entonces, cualquier cosa que sea con China no pasa desapercibido, va a empezar. Es una movida global. Es más, el acuerdo con la Unión Europea puede hasta complicarse mucho si se mete antes China, porque Europa hoy tiene una situación tremendamente delicada con China, tenemos que ser conscientes de eso. Europa Occidental hoy a China la está mirando de reojo con muchísima desconfianza, como no se vea nunca, que se le suma la posición de Estados Unidos. O sea, eso está pasando. Uruguay donde juega ahí, como siempre, con neutralidad, mirando para todos lados, pero tiene que ser consciente que las medidas que se toman a nivel internacional tienen impacto. Hay un punto que está enfatizado mucho en el libro, de concentrar las baterías también en otros mercados que no se necesitan. Y pedirle permiso al Mercosur, porque... Uruguay hay una demanda casi infinita de productos uruguayos, alimentos fundamentalmente, porque no tienen. Son países enteros que se hicieron arriba del desierto, con mucha plata que se invirtió, y son edificios, torres gigantescas, parques verdes artificiales que se han generado, y que tienen cada vez más población, más turismo, y necesitan alimentar. Uruguay ahí tiene una complementariedad muy grande, también de inversiones que vengan acá. De hecho, nosotros, a la brevedad, estamos viajando de nuevo a Arabia Saudita para seguir entendiendo bien cuáles son las posiciones que tienen hoy estos países en el mundo, cómo se quieren relacionar con Uruguay, con América Latina. Pero lo bueno de esto, e insisto, no necesitamos que el Mercosur diga nada, ni haga nada, porque no es un tema arancelario, no se cobran aranceles allá, se necesita lo que tenemos, entonces hay ahí una oportunidad de avanzar solos, sin pedir permiso. Son trabajos como en muchas bandas, ¿no? Un tema hasta cultural de vincularse con esa parte del mundo que lo teníamos relegado, generar, bueno, caminos, acuerdos concretos, pero también, algo que tú planteas en el libro, el desafío que tiene Uruguay de cada vez mejorar las cadenas de valor, bueno, agregarle valor agregado, valga la redundancia, a los productos, un debe que también tiene Uruguay y que va muy enganchado también al tema capacitación de los trabajadores, ¿no? Sí. Ahí, ¿cómo, qué desafío tiene por delante Uruguay con lo que tiene hoy sobre la mesa? Sí, el libro trata todos estos temas porque son 20 años acumuladas de reflexiones en todas las áreas de estudios que hemos tenido desde el año 2002, en medio de la crisis, hasta ahora. Entonces, el esfuerzo que hicimos nosotros fue ponerlo todo en un libro, ordenarlo y, bueno, y obviamente dejarlo que está vigente todavía y que implica una reflexión con el único objetivo de compartirlo, ¿no? De que se pueda sumar al material para el debate de temas que están permanentemente sobre la mesa. Lo que tú decías recién es muy importante. O sea, Uruguay, para poder insertarse en el mundo, tiene que vender productos de calidad, con valor agregado. Pero, ojo, el valor agregado no es solo que sean productos industriales. Muchas veces un producto básico, un alimento, si tiene calidad, por ejemplo, si es orgánico, por ejemplo, si tiene trazabilidad como la carne, vale mucho más que ese mismo producto que no tenga estas condiciones. Entonces, no hay que mirar solo el producto final, sino el proceso de ese producto final que lo valora en distintos mercados en el mundo y que se pagan. Hay que tocar muchos rubros, ¿no? Pero bueno, Uruguay también... El mercado laboral también ha sido un tema... El mercado laboral, pero yo justamente vinculado a eso, te quería preguntar que han mejorado las exportaciones, por ejemplo, en el sector de la carne. Bueno, ahora también te quería preguntar el tema Brasil y cómo podría impactar. Pero, por lo menos con la pandemia, que ese jugador también tuvo su rol, no se ha visto reflejado en el crecimiento salarial de los trabajadores. Entonces, ¿cómo se sostiene que apuntalar, mejorar el sector exportador, es un beneficio para el país cuando no se derrama, digamos, en los más desprivilegiados, que también mueven el consumo interno, ¿no? Sí. El tema del derrame ha sido una historia de discusión de todo el año pasado. Creo que no es del todo adecuado decir que no hay derrame ni que no va a haber. Nosotros lo hemos estudiado este tema y los sectores que han crecido más, que son el sector, por ejemplo, de la industria frigorífica, de la industria láctea, la construcción, el turismo, ahora, o sea, son cuatro sectores que son los que han impulsado la economía en los últimos dos años y son los que más encadenados están con el resto de la economía. ¿Qué quiere decir encadenados? Que bueno, que para producir algo en ese sector se necesita comprar insumos y contratar empresas de otros sectores, por ejemplo, de transporte, de logística, de sectores vinculados indirectamente que eso movilizan la economía. Y eso está pasando. Ahora, el año pasado en un momento, a mitad de año, sentimos, los uruguayos, un golpe en el poder de compra, un golpe en el bolsillo cuando subieron mucho los precios. Eso se sintió y eso generó una sensación profunda de que no había derrame. Bueno, en la medida que la inflación frene un poco, como está pasando, que todavía sigue siendo alta, pero que sea un poco menor y que no sea tan alta la suba de los precios de la canasta básica, esa sensación de que no llega al bolsillo debería ir frenándose. Pero es complejo el tema, ¿no? Esto de que suban los sueldos de forma artificial, digamos, o por ejemplo, no suben por decreto los sueldos del sector privado. Cuando uno impone una suba de sueldos, más allá de lo que la empresa insertada en el mundo y compitiendo puede dar, se traduce en menor empleo. Es así, o sea, cuando uno pasa los números, cuando la empresa hace esos números, no va a perder plata. O va a cerrar o va a contratar menos trabajadores y se ha obligado a aumentar el salario. Por lo tanto, hay que tener conciencia de que estas cosas no se hacen por voluntarismo o de pesado. O sea, se hacen cuando la economía va avanzando, va creciendo y que permite ese desarrollo ir generando incorporación de todos los sectores. Ahora, si tenemos una proporción tan importante de las personas en Uruguay con una formación que lamentablemente no es la adecuada para los requisitos del mercado actual de trabajo porque hemos tenido durante muchísimos años y acá no hay a quién echarle la culpa porque fueron gobiernos de todos los partidos, de todos los colores que no fueron capaces de cambiar el sistema educativo. Durante 40 años hubo algunos intentos pero que después fueron revisados para atrás y se dio vuelta a marcha atrás. Como por ejemplo en el segundo gobierno de Sanguinetti con la reforma de Ramba que después todos sabemos que mucho de lo que se propuso inicialmente se fue deshaciendo. Si no hemos logrado eso obviamente hoy tenemos un problema de las nuevas generaciones y las notas nuevas que tienen que reinsertarse laboralmente y que van a estar en problemas naturales y profundos y ahí eso es clave en mi libro y en mi visión es clave el mundo del trabajo es clave pero en todo esto Eso es uno de los primeros capítulos que aborda la construcción de la esperanza y sobre todo esas modificaciones en el mercado laboral la sustitución por maquinaria muchas veces y la inteligencia artificial que cada vez parece ser que se impone un poquitito más en ese sentido ¿qué rol puede jugar Uruguay? Porque también cada vez más máquinas y menos personas entonces se pierden puestos de trabajo pero ¿qué valor agregado se requiere por parte de las empresas? Eso está pasando ahora estamos con el chat GPT o sea mañana va a ser otra cosa ha pasado otra esto es pasar permanente lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia del fenómeno yo siento a veces que como los números de desempleo coyunturalmente mejoran y se dice bueno está muy bien esto no le prestamos la suficiente atención porque subyacentemente abajo hay una situación estructural complicada que viene de la mano de la formación de los uruguayos promedio y los requerimientos o sea cuando viene esta tecnología como la que estamos viendo en estos días lo primero que uno analiza y las empresas bueno esto cuántos puestos de trabajo va a sustituir o no bueno ¿qué puestos de trabajo va a sustituir? bueno aquellos menos sofisticados aquellos más básicos más rutinarios ahora van a necesitar otros puestos de trabajo porque van a estas empresas que incorporan esta tecnología van a buscar contratar a otra persona para hacer otra cosa que agregue determinados valores que están y esto ha sucedido con mi libro anterior que hace dos años lanzamos que era la revolución de los humanos y está totalmente alinea con esto que estamos viviendo o sea aquellas capacidades humanas son las que hay que resaltar humanas me refiero a mejor atención al cliente mejor funcionamiento a nivel de trabajo grupal mejor poder de persuasión y convencer a otra persona en el fondo empatía creatividad inteligencia emocional adaptabilidad eso está en todos los trabajos por más que venga por supuesto la verdad que se escucha hablar permanentemente de habilidades blandas yo me pregunto cuántos enseñan habilidades blandas en el sistema educativo Ignacio cambiamos de tema radicalmente pasamos de la economía más a lo político aunque una cosa tiene que ver con otra el doctor Julio María Sanguinetti manejó como una posibilidad de candidatura a su nombre ¿cómo lo tomó? y si está dentro de sus perspectivas a corto plazo para mí primero es un orgullo y un honor que en mi nombre sea manejado por el expresidente Sanguinetti y por instituciones tan relevantes en nuestro país como el Partido Colorado que han sido parte de la historia lo primero que yo tengo que decir es que yo respeto mucho el sistema político en el Uruguay tengo una admiración por el sistema político y esto no es un capricho personal es porque uno cuando ve en Uruguay en el mundo y cuando sale ¿en qué destaca el Uruguay? ¿en qué nos miran? en dos aspectos uno la calidad de nuestra democracia y el fútbol las dos hoy destacan el mundo por dos cosas por su calidad del fútbol y por la calidad de las instituciones democráticas que nos ponen arriba en todos los rankings junto con los países escandinavos ¿quiénes son los responsables de tener esa calidad institucional? bueno todo el Uruguay pero en gran parte también el sistema político entonces tenemos un sistema político muy bueno que yo lo respeto ahora después yo en lo personal tengo una responsabilidad profesional con instituciones que confían en mí y que hemos trabajado durante varios años en un proyecto que estamos trabajando y que me gusta mucho y que está muy cargado este año tanto a nivel local como internacional por lo tanto hoy yo tengo que cumplir estoy cumpliendo y voy a cumplir con compromisos profesionales que tengo vigente ¿no va a ser candidato entonces para esta? el futuro es incierto el futuro es incierto yo voy a cumplir con mis compromisos profesionales es lo único que puedo decir el futuro es incierto pero ¿tiene algún color? colorado blanco el futuro es incierto bien ¿abierto a propuestas? ¿podemos quedarnos con eso? uno siempre tiene que estar abierto en todos los ámbitos de la vida a escucharlo siempre y el diálogo es parte profunda de mi experiencia personal y profesional así que en ese sentido siempre voy a estar abierto muchas gracias cerramos la entrevista con Ignacio Mullo ya son las 9 de la mañana de 18 minutos gracias Gracias.